Paz y bien hermanos, estamos en el templo San Francisco de Lima, frente al altar de Santa Isabel de Hungría, con Padre Henry Arana, maestro de novicios en San Francisco. Bienvenido, Padre. Un currero de salud, estimados hermanos de paz y bien. Nos encontramos en el contexto de la celebración de Santa Isabel de Hungría, patrona de la orden franciscana seglar. Es un motivo de regocijo y alegría para cada una de las fraternidades de la orden franciscana seglar a lo largo de todo el mundo. Recordamos la figura de Isabel, aquella que precisamente desde el gobierno, desde la realeza, tiene esta preocupación por el prójimo y sobre todo también está en ese camino también de hacer la voluntad del Señor e instalar el reino de Dios aquí en este mundo temporal. Pues mañana es un motivo para alegrarnos por el Señor, alegrarnos por la vocación de Santa Isabel y sobre todo también es un momento de oración, donde tenemos que quedar en cuenta acerca de la necesidad también de la preocupación por el prójimo y sobre todo también de buscar agradar la voluntad del Señor. Invito pues a todos aquellos hermanos que tienen esta inquietud desde vuestros hogares, desde vuestra condición de esposos, esposas, ser parte de esta fraternidad laical, quedan claramente invitados. Pueden aproximarse a distintos templos franciscanos, donde tenemos también fraternidades, la tercera orden seglar. Pregunten por sus ministros locales y ellos les darán la orientación acerca de cómo es este camino en la vocación franciscana. No más pues hermanos reiterarles que estamos unidos en la oración y además hacerles presente que Dios mediante pronto también iniciaremos ya la jornada de Grecio conmemorando los 800 años del primer pesebre a iniciativa de su padre en San Francisco. Quédate para ustedes entonces un feliz día. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.